¡Semana de reanudación del torneo nacional! Solo 4 días restan para que comience la locha por el título y por acceder a una Copa Internacional. ¿Pero quiénes son los candidatos? Universidad Católica se mantuvo puntera por gran parte de la primera rueda y terminó como exclusivo líder con 32 puntos. Por esto y porque entre sus titulares no perdió a nadie, es el principal candidato a sumar una estrella. Colo Colo también está en la pelea con 28 puntos, pese a que Mario Salas nunca encontró su equipo ideal. Esta segunda rueda perdió Esteban Páez. Además, Oscar Opaso e Iván Morales siguen en la mira de las grúas internacionales. Y de refuerzos, ni luces. ¿Qué tendrá en mente el comandante? Unión Española más abajo tuvo un buen comienzo y estuvo puntera por dos fechas, pero terminó tercera con 25 unidades. Fernando Díaz mantuvo a sus jugadores y también está en la pelea. Le siguen con 23 unidades La Calera y Audax Italiano. Dos equipos difíciles, candidatos a sacar pasajes a Copas Internacionales. Aunque, ojo, los cementeros perdieron a su delantero argentino Walter Bou, quien se marcha a Unión de Santa Fe. Palestino, en tanto, perdió a su mejor jugador. Uricó dejó partir al goleador del torneo y Guachipato cambió de té. Por otro lado están los que pelean el descenso. La U logró salir de la última posición. Sumó 12 puntos y se está rearmando para clasificar a una Copa Internacional. Con las mismas unidades le siguen la U de Conce y Cobresal. En el último puesto está Deportes Antofagasta con solo 10 unidades. Señores panelistas, ¿quién será el campeón del torneo nacional? Haciendo el ejercicio entre lo que tengo que declarar y lo que no tengo que declarar, voy a decir que el fútbol siempre nos sorprende. Nos da oportunidades de ver nuevos jugadores. Y me imagino que la salida de estas grandes figuras habrá dejado aprendizaje en los más jóvenes y veremos una gran segunda rueda. ¡Gracias!